Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil Empezar Sé que lo imposible se puede lograr Estamos todos felices, contentos Vamos a dejar un saludo porque en realidad entiendo que Debe haber una mezcla de ansiedad, de nervios Los alumnos del primer año, las familias Bueno, docentes, directivos, toda la comunidad Agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan Concejales, consejeros escolares Absolutamente a toda la familia que se ha acercado Y lo que tenía que ser un día tradicional De un inicio del ciclo lectivo Donde por lo general se genera el cosquilleo A los alumnos del primer año Hoy la realidad es que es para todos Porque después de dos años Estamos volviendo a un inicio del ciclo lectivo Tradicional Con una particularidad muy importante En el mismo día se está dando comienzo En toda la provincia de Buenos Aires Con todos los niveles y modalidad Que tiene la educación pública De nuestra querida provincia Lo cual es realmente muy importante Y muy gratificante Yo lo viví anoche en mi familia Yo decía, bueno, mañana ¿Cómo lo vamos a levantar a nuestros hijos Que están acostumbrados a venir con los horarios del verano? Y la realidad es que no costó nada Saltaron de la cama Están contentos de comenzar, de arrancar Con lo cual, indudablemente Era lo que necesitábamos Era lo que estábamos esperando Volver a las aulas Volver a las instituciones educativas Lo esperaban los directivos Lo esperaban los docentes Lo esperaban los alumnos La familia La escuela con la presencialidad Ordena la sociedad de nuestros pueblos Nos ordena familiarmente Y tenemos por delante un gran desafío Después de estos dos años Tan pero tan difíciles, tan duros Como han sido transitar Nada más y nada menos Que la educación En medio de una pandemia ¿No? Por lo cual Siempre se ha sido muy claro No era una rivalidad Entre virtualidad y presencialidad Sino simplemente Una alternativa Que debíamos transitar Para cuidar la salud De nuestros docentes Y de nuestros alumnos Bueno Hoy con la particularidad De tener la posibilidad De recibir la vacuna Absolutamente todos En nuestro querido distrito Con un organigrama De tres postas de vacunación Con dispositivos De postas de itinerante Que también han transitado En las escuelas Con la noche de la vacuna Bueno Todo a disposición Para que puedan estar En condiciones De comenzar Con esta presencialidad Así que Estamos felices Como sociedad Estamos absolutamente felices Como directivos políticos Y la verdad Que bueno Agradecerle A todos los docentes A los directivos A los inspectores El trabajo Que han realizado En estos dos años Que realmente Fueron muy duros Y bueno Por supuesto También La alegría compartida De comenzar Este ciclo electivo Ordenado Con presencialidad Donde seguramente Habrá que hacer Una gran reconstrucción De todo lo que tiene que ver Con los contenidos educativos Y va a ser un año Realmente muy activo Muy movido Porque también Muchísimos programas De educación Que no se pudieron Experimentar este año Van a estar La agenda educativa Va a estar realmente Muy activa Y bueno Los invito A que podamos acompañar Absolutamente Cada una de esas iniciativas Así que bueno Felicitaciones A la directora Por la titularización No es común Es un gran honor En la educación Ser directora titular Así que va a ser también Las felicitaciones Para usted Para todo el equipo Directivo Gracias nuevamente Por estar acá En esta querida institución La escuela primaria Número 2 Va a ser un gran año Para todos Tiene que ser Un gran año Para todos Este 2022 Nos merecemos Como sociedad Poder Disfrutar De un año Realmente Totalmente Distinto Después de dos años Muy pero muy duro Así que A los alumnos De primer año Sumamos la bienvenida A los alumnos También De los demás Cursos Deseables Un gran ciclo Electivo Y bueno Que puedan disfrutar Y transitar Junto a toda La comunidad educativa Este querido 2022 Que hoy Históricamente Estamos dando comienzo En todos los niveles Y modalidad De la provincia De Buenos Aires Muchísimas gracias Y buenos días Para todos Aplausos 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 Aplausos